Bienvenidos a un nuevo vídeo, sí, así como ven, Agustín Álvarez-Gualas se va a ir de Peñarol, al principio se le estaba buscando club acá en primera división para que juegue a préstamo, para que sume minutos, para que se termine de afianzar en primera y por fin ver ese jugador del que también me han hablado a mí y han hablado a muchos, que se lo ha visto en formativa, o sea, el rendimiento que se le ha visto en formativa, era uno de los capitanes, uno de los que comandaba la mitad de la cancha de Peñarol, si bien todavía no lo había podido demostrar en primera, yo creo que tenía bastante para dar todavía, pero claro, el tema es que Sebastián Rodríguez llegó, está Cristóforo, Sarabia parece haber agarrado más terreno que él, viene el pibe Santiago Menchenko de atrás, está el Pato Sánchez que también puede jugar ahí, entonces, un poco que casi que no iba a tener los minutos que él esperaba y que Peñarol también de cierta manera quería darle, ¿no? Bueno, la cosa es clara, el jugador se va a ir a Motovido City Torque, no se va a ir a préstamo, va a ser transferido al grupo City, Peñarol se va a quedar con una parte de la ficha para una futura venta, o sea, para tener futuros ingresos, la cifra se desconoce, espero que sea una buena cifra, no creo que Peñarol haya negociado algo por negociar, por decir de una manera que le entren 500.000 dólares, no creo que sea así, o sea, me parece que Peñarol lo debe haber negociado arriba del millón, por lo menos, si bien uno me puede decir, bueno, pero es un jugador que no tiene, no se asentó en primera, no ha sido figura de Peñarol, todo lo que vos quieras. Hoy, como está el mercado, tenemos que empezar a hablar de un millón más estando en Peñarol, de un millón para arriba, por lo menos, por lo menos. Así que espero que Peñarol haya negociado eso, tampoco se esperen 3-4 millones, porque no creo que sea así, la verdad, no la veo por ningún lado, sino el grupo City hubiera ido a buscar por otro lado, no, no. Digamos, no me parece que sea un jugador que hoy su ficha vaya a 3-4 millones, también hay que ver qué porcentaje es el que vende Peñarol y cuánto se queda. Yo creo que arriba del 50-60% debe haber vendido, en una cifra que andará rondando arriba del millón. Hay que ver cuánto le puede entrar a Peñarol ahora, que Peñarol ha hecho esfuerzos económicos, ha traído jugadores importantes, está siendo una ciudad deportiva, también tiene que buscar algún tipo de ingreso, por venta de jugadores, venta de algún juvenil. La realidad es que no todos los juveniles son estrellas, no todos los juveniles le podés hacer un contrato por 3 años, con un muy buen salario y una cláusula importante. No es un Facundo Torres, un Canario, un Pelistri, como ahora ya, por ejemplo, Nicolás Rossi ya tiene un contrato de esos con una cláusula arriba de los 10 millones. Entonces, no con todos podés hacer lo mismo, y es entendible eso. Pero también hay que buscar ese buen negocio que lo favorezca al club, al jugador, y que a futuro se pueda tener un ingreso. Con cláusulas claras, con formas de pagos claras, y que si el pase de Walla se hizo en un millón y medio, dos millones, y bueno, que las formas de pago no sean cuatro pagos. Si querés, máximo puede ser en dos. O de última, exigir que el pago sea todo de una. Lo cual me parecería bien. Pero hasta dos pagos te lo puedo llegar a aceptar. Ahora, pero si le van a estar entrando de a 300.000 dólares a Peñarol en los próximos cuatro años, y bueno, no me parece rentable en este caso. Así que es un jugador que va a jugar el campeonato uruguayo, que Peñarol lo va a enfrentar, que ojalá se pueda desarrollar y se pueda ver un futbolista del que todos hablan, y que para muchos será el futuro capitán de Peñarol. Yo insisto, yo le vi cosas buenas, no vi que se haya sentado en primera, vi que le faltó muchísimo, pero vi cosas buenas del jugador, vi cosas interesantes en momentos muy malos de Peñarol, en donde el jugador era el único capaz, cuando entraba, de darle la pelota a un compañero, de jugar hacia adelante, de intentar crear y manejar el fútbol de Peñarol. Pero claro, no le daba, con un equipo que tampoco ayudaba mucho, no le daba, sinceramente. Llegó a ser capitán de Peñarol, con 20 años se puso la cinta en algún que otro partido, quedó como capitán. Recuerdo un partido contra Boston River, en el clausura del año pasado, cuando estaba todo este tema de Canovio, de los análisis, la vuel de Nona, todo eso, no sé si recuerdan. Agustín Alvariguala jugó ese partido, y lo jugó muy bien, me acuerdo. Un doblete en Abuelpan, creo que también hubo, en donde el jugador llevó la cinta de capitán de Peñarol. Un orgullo para él, obviamente, y para muchos de los que lo veían capitán. Lo claro y lo concreto, es que hoy Agustín Alvariguala, se va a ir de Peñarol, no tal vez con los minutos que hubiera pretendido el jugador, e incluso darle el club. Un proyecto que hizo todas las formativas en Peñarol, y que está bueno que de cierta manera, se vaya, y si bien no son 10 millones, o sea, no son 8 millones, 7 lo que le va a entrar a Peñarol, y bueno, que le entre algo importante, digamos, para acorde a la calidad del jugador. Así que por ese lado, yo creo que es un movimiento interesante, porque es en un equipo donde se puede desarrollar, donde no tiene presiones, entonces, eso lo puede llevar a terminar jugando en algún otro equipo del grupo City, o por qué no, ser transferido a otra institución, en donde definitivamente a Peñarol le entre plata, o sea, le entre un dinero que le valga ese porcentaje de la ficha que se va a quedar. Lo mejor para el jugador en esta nueva etapa, es un jugador más que seguiremos también mirando el fútbol uruguayo, tanto como ahora Agustín da Silveira en Fénix, Agustín Álvarez Wallace ahora va a estar en Torque, es un jugador que seguiremos, y si el día de mañana llega a explotar, y llega a tener un rendimiento, que llame la atención de nuevo a Peñarol, y tal vez pueda ser tenido en cuenta nuevo para Peñarol, o sea, puede ir Peñarol a buscarlo nuevamente, pero bueno, la realidad es que, insisto, para mí le falta todavía, le faltan muchos rodajes, muchos minutos, afianzarse, nunca se afianzó en Peñarol, es un club, tal vez ideal, para que lo pueda hacer en Torque, porque, como digo, es un club que no tiene presiones, que no tiene, vamos a ser concreto, no tiene hinchas, no es un club que tenga una presión mediática, una presión de los hinchas, va a jugar tranquilo, o sea, va a poder tener minutos, y hacer lo que sabe, y ir afianzándose partido a partido, así que bueno, ojalá que le vaya muy bien a Wallace, quiero saber qué opinan sobre este tema, porque para muchos, sé que hay una, a lo largo de estas dos temporadas, que es cuando Wallace, más que nada, ha estado jugando en primera, había mucha opinión dividida sobre Wallace, para, hay para quienes, era un jugador malo, muchos, también, yo creo que se iban al carajo, con el tema de, de los rendimientos, hay para quienes, era un jugador, bueno, que tenía que tener más minutos, esos de Peñarol, y, como para mí, hay un jugador, que no era ni malo, ni bueno, que todavía le faltaba mucho por dar, que yo, por ejemplo, no veía lo que me decían, oh, mirá que este es bueno, este comanda la mitad de la cancha, no, yo no lo vi en primera, Peñarol, la realidad, pero, que le vaya bien al jugador, porque si le va bien al jugador, también le va a ir bien a Peñarol, económicamente, y el día de mañana, quien te dice, no termina volviendo a la institución, no termina teniendo el lugar, que pretendía, y los rendimientos que, muchos veían en Wallas, así que bueno, Wallas a Torque, otro jugador más interesante para ver, comenten sobre este tema, como siempre, los invito a suscribirse, y a darle like, chau. Peñarol, 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 que te venga a tu nombre, que te venga a tu amor, que te venga a Peñarol, que te venga a tu amor, Peñarol, 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 dulce recuerdo, que jamás olvido, un hombre querido, que a mi corazón, hace el latido, por este partida, cuando el pueblo brilla, ¡Viva Peñarol!